...que lo ha presidido el director de XPT Shanghai, Rafael Ortiz, que sube a comunicar su decisión. Rafael Ortiz... ¡Aquí lo tenemos! Hola, Rafael. Hola, mi niño. A mí me besa. Bueno, 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 bueno. La verdad que primero, enhorabuena a todos los que nos han hecho. Gracias a todo el mundo porque ha sido una cosa impresionante. Me llevaba todo. Me llevaba los drags, la gente, las sillas, los presentadores y el escenario. Oye, que nosotros podemos ir, ¿eh? Nosotros viajamos. Sí, sí. Nosotros lo dejamos todo grabado. Sí, sí. Tenemos nuestros papeles en regla y todo. Venga, pues me llevo también a los presentadores. Genial. La verdad que estoy de acuerdo contigo. El público de Canarias es una pasada. No me quiero ir, no me quiero ir. No me quiero ir de aquí. No me quiero ir. Qué maravilla. Ahora nos queda una cosa solo para no irnos nunca, que es enamorarnos. Nos enamoramos de las Islas Canarias. Cómo me gustan. Yo soy de Madrid, madrileño, pero es que aquí hay un buen rollo. Bueno, y de las personas también, ¿eh? De Gran Canaria de especial, ¿eh? Vale, vale. Ya está, yo te lo digo porque es así. Venga, vale. Ahí queda, Rafael. Te hago caso, te hago caso. Bueno, vamos a lo que vamos. Me llevaría a todos, como os he dicho, pero por el perfil artístico y pensando en la adaptación del espectáculo al mercado chino, vamos a conceder un contrato de trabajo. Vengo dando trabajo, que eso está muy bien también. Qué maravilla en estos tiempos. Un contrato de trabajo para estos chicos que están aquí, que se lo han currado un montón. Y van a estar en 10 ciudades chinas, como Shanghai, Beijing, Wenzhou, Chongqing y mucho más. ¡En Chongqing! ¡Vais a estar en Chongqing! Estoy loca por irme a Chongqing. Es que van a estar en Chongqing. ¡Hala con Chongchina! Venga, va, Rafael, por favor, dilo ya. Por ello, el seleccionado para trabajar con nosotros un mes es Drag Noa. ¡Drag Noa! ¡Drag Noa! ¡Felicidades, Noa! ¡Ay, que se nos va Gina! Una maravilla, Noa. Muchas gracias a ti. Este es el premio, te lo puedes quedar. Vamos a mirar. ¡Noa! ¡Felicidades, cariño! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que disfrutes de tu experiencia en China, mi amor! ¡Te lo vas a pasar genial! Vamos a la votación del jurado. Y Anely, te dejo aquí arriba con todos los participantes. ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, cariño!